No, no con un sabor amargo. Me voy contento. La verdad que estos partidos, empatarlos, te da satisfacción. Creo que todos vieron que merecimos más, merecimos irnos con la victoria. Hoy podemos decir que superamos a Atlas, donde es un equipo que jugó con River, que tiene una base, jugó la final del campeonato pasado. Y creo que lo superamos totalmente. Ellos tuvieron dos claras, que fue la del gol, y la otra que fue un error nuestro. Y después no pudieron llegar nunca más. Manejamos todo el partido. La verdad que estoy orgulloso de los jugadores. Siendo un equipo nuevo en siete partidos, hoy la verdad que hicimos un partidazo. ¿Verdad que el equipo partido tras partido va a cambiar? Sí, sí, sí. Era lo que sabíamos que iba a pasar. En siete, ocho partidos sabíamos que el equipo iba a ir encontrando el sistema, iba a ir encontrando el ruedo. Y la verdad que, como te dije recién, siento un orgullo bárbaro de este grupo. La verdad que hoy metieron y dejaron la vida, no lo dejamos respirar. Ellos estaban como tapados, no sabían qué hacer. La verdad que fuimos superiores todo el partido. Un torneo raro, donde la Madrid pierde ayer con Español. Ahora Arena está perdiendo 4-1. Un torneo raro. Está bueno, está bueno porque todas esas cosas a nosotros nos favorecen. Nosotros seguimos sumando y sobre todas las cosas seguimos agarrando confianza. El equipo va creciendo, como hoy le dije a un colega tuyo. Hoy pudimos repetir un equipo, salvo Pedroso con Rodrigo Díaz que estaba lesionado. Pero hoy pudimos repetir un equipo y hoy se vio realmente un funcionamiento lindo del equipo, donde le dimos movilidad, donde nos faltó solamente el gol, creo. ¿El de casa a lo mejor de los últimos minutos le faltó eso para el final? Y mirá, hoy estábamos hablando con el cuerpo técnico. Fíjate que el viernes vamos a completar 4 partidos en 12 días. Para un plantel que trabaja aparte de lo futbolístico no es fácil. Así que la verdad que hoy se notó el desgaste de estos partidos que vienen haciendo, pero muy orgullosos y muy contentos. Superamos a Atla en todos lados, en todo el partido. Así que la verdad que estoy muy contento. ¿A Claypole a buscar los 3 puntos? A Claypole a buscar los 3 puntos, como todos los partidos. Todos los partidos vamos a buscar los 3 puntos. Hoy queríamos los 3 puntos, no se nos dio. No estuvimos finos en el último pase. Creo que nos apuramos. La ansiedad de poder hacer el gol nos jugó en contra, pero ya te digo. Es un empate para irme contento, para trabajar tranquilo sabiendo que vamos... Daniel, ¿cómo viste el partido de hoy? Fue un partido duro, como todo en esta categoría. Cuando enfrentamos a un rival que siempre peleaba de arriba, nos quedamos con un sabor amargo porque lo pudiéramos llevar a las 3 partidas. Contanos cómo fue el gol. Un lateral, la pelota que pasa, la Gary Knight, el peor al arco y el arco es la tapa. Y bueno, llevé yo para el rebote y para el interlay. ¿Cuáles son las expectativas para el viernes, el próximo partido? La expectativa ahora es recuperarnos bien porque no somos muchos... Se vienen jugando muchos partidos entre las semanas y bueno, tratan de llegar a los mejores partidos el viernes. ¿Cuál es la... más allá que esto es fútbol, los resultados son impredecibles, pero cuál es la ilusión que tiene la gente a Real Pilar? Sí, nosotros venimos partido a partido tratando de ganar en todos lados. Bueno, hoy no se pudo en casa, pero se sumó con un rival importante. Y el viernes vamos a ir a ganar más allá visitantes. ¿Te pone contento que cada vez es mayor la convocatoria, a pesar de ser días de semana, horario laboral, pero la gente se comienza, digamos, a sumar para apoyar al equipo? Sí, sentíamos que estábamos en duda con la gente y con nosotros mismos y bueno, de poquito a poquito se está dando el resultado y espero que vayamos por un camino. Bueno, gracias Daniel, muchos éxitos para lo que viene. No, gracias a vos.